¡Piedecuesta! ¡Piedecuesta! Aquí estamos en la ciudad de Piedecuesta, muy contentos. Bueno, la verdad no me esperaba a estar recibiendo tan bonito, pero la verdad que lo recibo con mucho cariño, con mucho amor en el corazón, porque es toda mi gente, mi familia colombiana, mi familia santandiriana. Bueno, mi raza, aquí andamos en la ciudad de Piedecuesta, con el recibimiento de toda mi gente bonita. Aquí estamos, bueno, muy feliz, muy contento, mi gente. ¿Cuándo se llama Piedecuesta? ¡Piedecuesta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!